La cría de ovinos de la cabaña Oro Negro comenzó en el 2014 con machos PO importados de Brasil y desde el 2019 usan la inseminación artificial y la transferencia de embriones. Nosotros empezamos a criar más o menos en el año 2014 usando siempre machos PO importados de Brasil. A partir del año 2019 introducimos la inseminación artificial y la transferencia de embriones, embriones que se trajeron desde Brasil y algunos de Sudáfrica, hablando del arrasador. Año a año nosotros tenemos un manejo reproductivo para el tema de mejoramiento genético que en este momento está basado en el uso de reproductores destacados en Brasil que traemos. Usamos los mejores machos de las mejores cabañas y también complementamos con una o dos inseminaciones al año. También hacemos regularmente una transferencia de embriones cada dos o tres años y a partir de ahí buscamos tener los mejores resultados para después poder compartir con los demás criadores. Siempre en estas jornadas se intenta difundir todo lo que es manejo, sanidad, genética, que es lo que estamos hablando y se busca compartir las experiencias y los resultados que uno va teniendo. Como le digo, en inseminación y embriones no hay donde perderse, no intentamos compartirlo. Ya hay varios productores de la asociación que se han sumado, entonces ya bastantes productores inseminan, ya se está haciendo normal en la asociación. La idea es que se normalice también en los criadores externos, digamos, para que ellos vayan adelantando su mejoramiento genético. En esa hacienda lograron mejores resultados con la técnica de la inseminación artificial, llegando a un 60% de preñez con semen congelado y con transferencia de embriones de 45 a 50%. Al hacer la transferencia de embriones, uno está obteniendo un producto, un hijo, digamos, de una donante y un reproductor también que es de alto valor, digamos, de los mejores, ¿no? Entonces, es casi seguro que tenemos animales de destaque elevado, animales diferenciados, ¿no? Que eso es lo que nosotros tratamos de usar. Con la técnica de inseminación artificial, que en la oveja es vía laparoscópica, la que hacemos, que es la que se tiene mejor resultado, obtuvimos aproximadamente un 60% de preñez con semen congelado, ¿no? Y en embriones tuvimos aproximadamente un 45 a 50% de preñez con embriones congelados, que es un excelente resultado, ¿no? A partir de ahí, para este próximo año o a final de este año, tenemos pensado producir nuestros propios embriones. Ya tenemos semen congelado de nuestros machos, pero queremos producir nuestros propios embriones, ya que tenemos las donantes ahora sí, ¿no? Ahora ya tenemos nuestras propias donantes. Vamos a empezar a producir embriones para nuestro uso, para venta local también, para los otros productores, y también estamos con requerimientos para exportación, ¿no? Entonces ya estamos iniciando los trámites para poder exportar embriones a otros países, ¿no? Sí, hay interés, ¿no? De distintos países, por ejemplo, en Perú hay bastante interés, hay de Argentina también, hay de Ecuador, que van consultando, tenemos, estamos trabajando también con Paraguay para un intercambio también de genética, ya que ellos tienen un excelente trabajo que también venimos siguiendo, y bueno, ¿no? Importar también, seguir importando material genético de Brasil, que es de donde viene lo mejor también, ¿no? La inseminación artificial se realiza mediante la paroscopía para introducir el semen en los ovarios, porque el cervix de la oveja es curvo y no permite el ingreso directo de la pipeta. Tenemos, como es una, la paroscópica, digamos, en ovino, eso significa que hay que sedar a la oveja, se la pone en una camilla, y se tiene que hacer un ambiente cerrado, ¿no? En el laboratorio, demora un poco más que el que conocemos en bovinos, que es transcervical, pero se tiene resultados más eficientes, porque ahí, al ser laparoscópico, el doctor, digamos, ¿no? Ve a qué ovario lo quiere poner, cuál está más, mejor desarrollado, y se hace más certero también, ¿no? No es igual que en bovinos, o sea, hacerlo transcervical, porque el cervix de la oveja es un poco más torcido, no es igual que en el de bovinos que pasa, digamos, ¿no? La pipeta, en este tiene que hacerse laparoscópico, que sería saltarnos el cervix, se hacen dos incisiones y se va directo al útero, ¿no? A ver ahí los ovarios. Tenemos aproximadamente un costo de unos 70 dólares que hemos sacado por animal, pero tenemos un animal de un valor mucho más alto, ¿no? Que compensa, entonces para nosotros, o sea, para hacer un mejoramiento genético, ¿no? Hablando de eso, es excelente, nos ayuda a mejorar bastante, a saltar, a saltar pasos, digamos, ¿no? Y adelantar tiempo, que eso es lo que se busca, ¿no? Como tarea básica en el mejoramiento genético, se recomienda primero una monta natural con machos de alta calidad, luego la inseminación y por último la transferencia de embriones. Es algo nuevo, pues, ¿no? A menos aquí en Bolivia, en otros países ya es normal. Como fue igual en bovino, pues, ¿no? Aquí antes hablar de inseminación artificial era guau, ¿no? Entonces ahora es normal. Por ejemplo, en las lecherías ahorita es normal la transferencia de embriones. Si no, el que no hace mucho, inseminan, ¿no? Y se usa machos peo para repasar, ¿no? Entonces vamos por el mismo camino, la gente va entendiendo, no hay donde perderse, como se dice. Una técnica de la inseminación artificial nos ayuda a avanzar bastante. La de embriones nos ayuda a avanzar mucho más, pues, ¿no? Entonces ahí depende de cada productor qué ritmo quiere seguir, ¿no? Para mejorar. Pero nosotros recomendamos lo más básico, usar los mejores machos posibles para una monta natural. A partir de ahí, el siguiente paso es inseminar. Y el siguiente paso ya es una transferencia de embriones, ¿no? Que sería lo ideal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.